Hola amigos, ¿cómo están? Super, super, me reconozco, estamos EpiPoS Y hoy vamos a hacer Historia vs. Huevo Con Chejo Chejo ¿Qué onda Chejo? Bueno, lo que prácticamente vamos a hacer es Contar una historia entre los tres Cada uno va a decir una palabra Y mucho ojo, no tenemos que repetir la palabra ni trabarnos Solo tenemos cinco segundos y nos quedamos fríos Y el que se trabe o diga una palabra repetida Le tenemos que reventar un huevo en su cabeza Entonces Por favor, empecemos Bueno amigos, vamos a empezar con esta ronda Sigamos, yo empezo ahora Había Una Una Muchacha Estaba Empujada Cuando Su abuelo Le Dijo Que No Podía Tener Más No No Si no Si no, cinco, cuatro, tres, 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 una, bala Tenía Tenía bala No tiene nada que ver bala No, porque si no, tiene una bala No, porque si no, tiene una bala Cinco, cuatro, tres, dos, uno De repente, uno, de repente, de repente su viejo llegó y le contó que... 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 Una, dos, uno, Lucas de repente empezó a comer frutas y le propuso leche. 5, 4, 3, 2, se casó, ayer, en el lago, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Adiós. Te toca. Te toca. Cuatro. Cuatro, ¿cuál es? Puerta. ¿Qué? Estaba. Cinco, cuatro. Ay, cinco. Sucia. ¿Y? Te repente. Su, su. Papá. ¿Cómo empapá de la puerta aquí, Rios? Acaba. No te ha quebrado el estudio. No, no, no. Me he quebrado. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Bajá, bajá, bajá. Si no, no se va a... Oh. Pallaste el tiro. Va. Tuvo. Una. Unión. En. Una. Sala. Y. Llegó. Final. Y su. Nos vamos. Acá. Ya. Ya. No creo que es otra cosa. Su. Ya. 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 Cuando. Cuando. Los. Amigos. Estaban. Viendo. Televisión. Apareció. Un. Fantasma. Que. Los. Asustó. Cuando. No. Si. Si. No. Si. 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 Veamos el video. Veamos el video. Veamos el video. Como se pudieron dar cuenta. En el inicio dijo cuando. Y después lo repitió. Entonces le toca. Ya mirvó. Un poquito. O. 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 Como que. No. O. Si. No. O. O. Como. Sobraron. Tres. Huevos. Y. Ya se alargó mucho el video. Nos vamos a tomar el último huevo. Que es uno. Entonces. Uno. Dos. Y. Tres. O. Aight. Yo me la caré. O. Que asqueroso. Esperemos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No lo olviden. No lo olviden. No olviden compartirlo con todos sus amigos. Y suscribirse que es totalmente gratis. Y pues. De darle like. Exacto. De darle like. No olviden que aquí abajo dejamos nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Y le den like a todos los hermosos votos Y bueno, y nos vemos hasta el próximo video Hoy tiramos el cap